Quiero ser el amor El aire que en el mar se transfuma y se vuelve un huracán Quiero ser el Big Bang La belleza y la violencia donde todo lo que acaba empieza Quiero subir por las paredes, tener la vida al frente y agañarla sin piedad Suerte de aquel que se arrepiente porque así son los valientes los que saltan sin mirar Yo quiero ser el que a veces está sin arriba El que no se va, el que espera la tormenta, el que muere desde el perro de terras Quiero subir por las paredes, tener la vida al frente y agañarla sin piedad Suerte de aquel que se arrepiente porque así son los valientes los que saltan sin mirar Díkon Mico Mico Solo quiero ser lo que no he sido ayer No me importa el cómo ni el porqué Me desataré y echaré a correr Hasta que me salguen los pies Yo solo quiero subir por las paredes Tener la vida al frente y arañarla sin piedad Suerte de que el que se arrepiente Porque así son los valientes los que saltan sin piedad